Por fin tenemos lo que podría considerarse la primera imagen oficial de la nueva temporada del anime de Shingeki no Kyojin, como habíamos anunciado hace poco el diseñador de personajes para el anime, el destacado Kyoja Sano sería el encargado de realizar un boceto bastante curioso para un libro de ilustraciones de la serie Shingeki no Kyojin a cargo de Satoshi Kadowaki, donde entre algunas otras ilustraciones bastante interesantes teniendo como imagen destacada y de portada una de los soldados de la legión de reconocimiento pasando un día en la playa. Bien, en esta ilustración tenemos un vistazo a Eren frente al espejo, esta imagen corresponde a una situación que finaliza el manga 106 y da comienzo al manga 107, El anime terminó de adaptar el manga 90, por lo que esta ilustración es posterior a los acontecimientos que serán presentados en el arco de Marley, aunque desde el anuncio que tuvimos durante la emisión del último episodio, se nos anunció que esta nueva entrega del anime tomaría el contenido del volumen 23 al 27. Señalamos el volumen 27 como un posible final de temporada, adaptando así los mangas correspondientes a los capítulos 91 al 107, teniendo un posible aproximado de 12 episodios a emitirse en octubre del próximo año 2020, ya que esta programada por otoño. También, debo añadir que personalmente, después de los 12 episodios correspondientes al arco de Marley, que marcarían la pauta de la primera entrega de la serie teniendo esta parte de la temporada final, podríamos perfectamente tener una segunda parte de la temporada final ahora con 25 episodios, adaptando lo que resta del manga de la serie, teniendo así un posible total de 37 episodios de la temporada final, sumando así en total de todos los episodios de todas las temporadas, 96 episodios de anime, que contarían por completo la historia pensada por Hajime Isayama titulada Shingeki no Kyojin, aunque esta cifra podría variar, ya que el manga aún dispone de unos cuantos años más antes de finalizar totalmente. Esta ilustración nos dice que gran parte del mismo estudio de Wit estarán trabajando en este anime, dado que como ya sabrás hubo ciertos rumores de que esta sería su última entrega a cargo de la serie, y que eventualmente cambiarían de casa animadora. Sin embargo, por lo que vemos, ya estamos cerca de que esta casa productora comience a anunciar la serie y darle publicidad, lo cual nos sabrá de que tendríamos una gran calidad a tener tanto tiempo de espera, ya que si están trabajando en toda esta temporada, pues realmente nos entregarían un producto increíble. Muchos confunden que un anime tenga buena animación con el dinero, y en parte sí, pero vale más una gran preproducción para hacer una gran temporada. Tal es el caso de la camada Demo Slayer, o mejor conocida como Kimetsu no Yaiba, cuyo estudio ufotable comenzó preproducciones en 2017, ya ha tenido uno de los episodios más aclamados en cuestiones de animación. Además, hay que recordar que Imara Iryfumi mencionó que le tomó 3 meses desarrollar toda la animación de Lebry contra el titán bestia, 3 meses en animar 1 minuto con 15 segundos aproximadamente, lo cual nos habla de que el tiempo es un gran factor para tener un producto bueno. Así que, si la producción ya ha comenzado o ya lleva tiempo, disponen de más de un año y medio para ejecutar lo que tendríamos como el mejor arco de Shingeki, y este final de Shingeki, 37 episodios para trabajar en estos 2 años o 3 años, realmente ya veríamos como, pero me parece una cifra buena. Así que realmente, esto nos habla de que ya posiblemente se esté trabajando en la preproducción de Shingeki no Kiyo y en temporada final. Siendo así, que como ya te dije, pienso que serán 37 episodios, y pues cerraríamos con 96 en total. Y pues con esto llegamos al final de este video. Te agradezco mucho que llegues hasta acá. Nuevamente aclarar que todos estos son suposiciones mías que yo saqué en base a cuántos episodios de anime yo pienso que podría tener, o cómo podrían distribuirlo, por lo cual me parecería, pues bueno, eso es lo que yo creo. Como tengo que aclarar siempre, no tengo una bola de cristal, no tengo a nadie pasando mi información en japonés, ojalá lo tuviera, pero no lo tengo, simplemente son suposiciones mías, es mi trabajo entretenerte, y realmente lo disfruto un montón. Y cuando vi la imagen, realmente me puse a sacar cuentas y como cuántos episodios, y realmente me hizo sentido, y quiero compartirlo con ustedes. Pues tengo una comunidad enorme de Shingeki, y yo creo que compartir estas cosas, o que alguien se tome 5 minutos entre su día para verlo, me parece algo pues muy lindo, ¿no? Entonces pues aquí dejo el video, ojalá lo disfruten, y pues nos vemos muy pronto. ¡Gracias!